No quiero verte Cerro los ojos y te sigo viendo Aunque estés lejos te siento aquí Tú lo pediste y te di tu tiempo Cuando yo solo te necesite a ti Mami pido perdón No fue suficiente darte mi corazón Me quisiste dañar pero no te funcionó Baby sal de mi cabeza porque ya tengo otro amor Dime cuántos labios debo probar Para olvidarme de tus besos Dime cuántas noches debo pasar Para olvidarme de tu sexo Dime cuántos labios debo probar Para olvidarme de tus besos Dime cuántas noches debo pasar Para olvidarme de tu sexo Ya no quiero No quiero verte de nuevo Estoy mejor sin ti Ya no quiero No quiero verte de nuevo Estoy mejor sin ti Aunque tenga el corazón roto todavía sonrío Porque encontré calor en tiempos de frío Te escribí par de canciones pero no es tu lío Me pediste tiempo y contigo yo perdí el mío Y sé que yo te fallé que no soy perfecto Pero sé amar de verdad o al menos eso lo intento Lo que prometiste se lo llevo el viento Admito que te creí que no eres igual que el resto Aquí estamos enfocados Siempre pa' delante y ya no miro pa'l lado Intento olvidarte pero no se me ha dado Ahora andamos chillin' con los ojos cerrados Cierro los ojos y te sigo viendo Aunque estés lejos te siento aquí Tú lo pediste y te di tu tiempo Cuando yo solo te necesite a ti Ya no quiero No quiero verte de nuevo Estoy mejor sin ti Ya no quiero No quiero verte de nuevo Estoy mejor sin ti Es el aldemar Ya un punto cinco